Vale. Pásame la limón ahora. Contame qué le vamos a poner a este jugo. Vamos. Bien. Vamos a hacer un jugo que sea bien digestivo, que nos ayude para la digestión. Voy a cruzar, voy a cruzar. Vale. Perfecto. Vamos. Vamos a incorporarle manzana. La manzana tiene bastante fibra. Aparte es muy buena para la salud cardiovascular. También para todo lo que son las enfermedades digestivas o, por ejemplo, gastritis y todo eso está bueno. La manzana tiene pectinas que protege al estómago, ¿cierto? Ah, buenísimo. Le vamos a poner menta, unas hojitas de menta. A mí me encanta la menta. Bueno, la menta es digestiva también, es antiinflamatoria, es buena también para todos los que son los procesos, por ejemplo, cuando estás resfriado, con tos. ¿Viste la menta? Sí, es como si es pectorante también. Está, exacto, exacto. ¿Eso qué tenés ahí? Eso es perejil, perejil rico en vitamina C, también es digestivo. Sí, obvio. Porque mucha gente va a decir, ¿en un jugo perejil? Sí, en un jugo perejil, monstruito, monstruita. ¿Qué más le ponemos? Le vamos a poner un poco de chía. De chía. Las semillitas. La chía tiene una grasita que es saludable y aparte, bueno, es bueno para la salud cardiovascular, para la salud intestinal también. Y si la chía la hidratás, se forma como una gelatina, que esa gelatina también va cubriendo toda lo que es la mucosa gástrica. Escúchame, entonces lo podés hacer eso, lo que acabas de decir, podés ponerla así en seco o dejarla en remojo de la noche anterior y le podés poner unas cucharaditas de eso. Tal cual, exacto. Bien, perfecto. Un poco de limón, que bueno, el limón siempre es bueno. Aparte, viste que el mito de el agua con limón me va a quemar todo lo que me comí en Pascua. ¿Eso no? No. Espérate, entonces el litro y medio de agua con limón que me tomé esta mañana no. Comiendo el chocolate y el limón atrás, no. No, no, perfecto. Qué más le ponemos. Y bueno, le podés agregar agua, le podés agregar té verde, por ejemplo, que también tiene muchos antioxidantes. Yo no le agrego azúcar ni nada, o sea, para endulzar no le agrego absolutamente nada. Perfecto, ¿prendemos? Prendemos. ¡Ay! Vamos a probar este jugo, a ver, tráeme esto. Entonces este jugo, a ver, yo te hago una pregunta, no se siente lo de la menta. Te hago una pregunta, porque mucha gente dice, me como todo, total, después me tomo el jugo detox y se terminó. No. No. En realidad no hay nada mágico, no hay nada que ni un licuadito, ni un juguito, ni los famosos polvitos que se le agregan a los alimentos, viste, a los alimentos con hidratos, ni nada de eso que mágicamente haga desaparecer todo lo que comimos en algún evento. Lo bueno es mantener hábitos que sean bien saludables, podemos consumir este tipo de jugos como para refrescarnos, para ayudar a la digestión, pero no pensando que esto me va a salvar. Me va a solucionar la vida. No, totalmente. Bueno, no sé, no sé qué efecto tendrá el matecito con este juguito, no sé qué efecto va a tener, pero, Dani, me encantó el jugo, ¿eh? Bueno. Enseguida vuelvo y volvemos con redes. Dale. Volvemos con un poquito de redes, pero yo les quiero contar.